Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar y vivir y olvidar el rincón Y cantar y reír y sentir solo amor Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar y vivir y olvidar el rincón Y cantar y reír y sentir solo amor ¡Suscríbete al canal! 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 El amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás, junto a las de si uno lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán junto a las manillas de un reloj, esperarán todas las horas que quedaron por vivir, esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás, junto a las de si uno lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás, junto a las de si uno lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás, junto a las de si uno lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás, me olvidarás, me olvidarás. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, 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 me olvidarás. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, 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 me olvidarás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es como morir mil muertes a la vez Y como hay tanto en la balanza Yo me resigno con mi deber Sigo pa'lante con la esperanza De que algún día te vuelva a ver Contra el peligro y las desgracias Contra tiempos, difamación Después de todo yo solo quedo con demasiado corazón Demasiado corazón ¿Con qué me quedo? Demasiado corazón Ya es demasiado Demasiado corazón Demasiado corazón Vivo con la esperanza Demasiado corazón Demasiado Demasiado Si la vida y la muerte no juntas Vamos a poner fe en el amor En el pecho tengo la esperanza Y en la mente llevo una ilusión Si la vida y la muerte no juntas Vamos a poner fe en el amor Es que nunca me doy por vencido Porque tengo demasiado corazón Si la vida y la muerte no juntas Vamos a poner fe en el amor Siempre te llevo en el alma Tu beso no se me olvidó ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si la vida y la muerte no juntas, vamos a poner fe en el amor Después de todo, tan solo quedo con demasiado corazón Demasiado corazón, demasiado Si juras regresar Si prometes volver Con los ojos cerrados Te creeré Si juras regresar Si conservas la fe No se inquiete, tu alma Te esperaré Y al contar las noches como tú Cada vez te iré queriendo más Sabré que bailas para mí Y no habrá nunca, otra mente un lugar Si juras regresar Si prometes volver Si prometes volver Si prometes volver Como fuego sagrado Como fuego sagrado Y no habrá nunca, otra mente un lugar 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 Oh, 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 baby Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.